Disculpa, protéctalo, no protéctalo. Ah, no, pero si está grabado, menos más que la funcionaria policial pensá que decir que no le está quitando cuando hay una derrota. No, no, que le está acabando él. ¿Cómo no? El primero va a su documentación, caballero. El primero va a su documentación, caballero. Usted me tiene que ser documentación, caballero. ¿Por qué? Viven como reyes. Lo que no puede comer el pueblo, lo comen ellos. Como te digo, eso no es ni comunismo ni en nada. Es 10 gatos comiendo en el muerto de la población. sin pasando hambre ¿Tú crees que es justo que unos niños como estos, pues son niños tengan que irse de su país porque no tienen oportunidades, como aquí pero ya que encima les sumas el hambre 25.000 asesinatos al año entonces jóvenes españoles yo llamo a la conciencia que yo no voy a entrar de verdad que yo lograría más con el escándalo que con pero no es mi pretensión pero que intentáis preguntarle a ellos ¿qué razón hay para matar a un joven por lo que sea con una banderita? preguntarle, vale que tenéis valor para defender y yo lo respeto pero preguntarles ¿por qué matan a un joven en Venezuela simplemente con una banderita? si va con una pistola con un fuzil ¿pero por qué simplemente por pedir Θ chemí de estar mal anteriores ¿sabes? bruja limpia la y ился